Hola ¡Gracias! Cuando ante los años de una compra mía Pusiste en vino mis carnes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me deja los fríos que ciegos me fui Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así Ay, dame limón, no te amores, dolores, dámela por calla Pone en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te los pagará Ay, no me nieguen mis terranos en las ruijitas, dolores Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te dame más que llores, dolores, no te dame nada de mí Ay, dame limón, no te amores, dámela tú, mi dolores, porque me voy a morir Ay, no te amores, no te amores, no te amores, no te amores, no te amores Yo no necesito tus pobres cabales Yo no necesito tus pobres cabales Ni quiero que cumplas mi aquel juramento Me basta en sobra que llores canales, comijos de pena y de remordimiento Pero lo que nunca, jamás en la vida podrás tú saber Y hasta aquel momento que esté en mi agonía te habré de querer Ay, dame limona de amores, dolores, dame la porcaria Pone en mi cruna flores, dolores, que Dios te lo pagará Ay, no me nieguen mis serranos en la cuita pa' beber Ten piedad samaritana del amorco de mis seres Ay, dame limona de amores, dámela tú mis dolores Porque me voy a morir Ay, dame limona de amores, dámela tú mis dolores Porque me voy a morir Pero qué maravilla, pero qué maravilla A ella, Tania Martín Bravo